Junto al líder del proyecto Zona Creativa Trazos Libres, concluyen otro de los murales que signan esta céntrica comunidad. Nos dio la oportunidad de poder trabajar e intervenir en un lugar tan especial como este, único prácticamente en nuestro país, o sea, un distrito de arte en general, y que tenga su expresión en la muralística, en plan también rehabilitación de la ciudad, de zonas que a lo mejor pudieran ser un poco vulnerables. La pieza que recrea un ícono recurrente en la obra del artista visual Santiago Hermes constituirá la memoria gráfica de La Huella de África, evento que durante una semana organiza el proyecto junto al Distrito Creativo La Gloria y el Centro de Innovación y Gestión del Desarrollo Local, CIGEDEL. De alguna manera la gente ha entendido y se ha sumado además en personas que antes quizás no hubiesen pensado en estos temas, que no solo es sobre el tema de la negritud, sino también sobre el arte y su función y su inserción también en la sociedad. Me rebosija ver que hay nuevos proyectos que se están sumando. Con el auspicio de la Unión Europea, la ONG portuguesa OICOS y la Asamblea de Cienfuegos, junto a otras instituciones, la cita ha unido artistas, estudiosos, emprendedores y habitantes de este barrio cienfueguero en talleres y encuentros como este en el que el Grupo Síntesis Premio Grammy 2022 narrara sus experiencias para aprender los cantos afrocubanos y fusionarlos con el rock, lo que los convirtiera en un fenómeno musical desde los 80 del pasado siglo. Me ha gustado tanto que ya yo estoy hablando con el director a ver si podemos hacer algo parecido en un lugar de La Habana. Sería encantador y yo creo que esa es la única manera que yo veo que se puede defender la cultura, siendo además esto crea esperanza. Proyecto único en Cuba que pretende a través de las industrias creativas propiciar el bienestar de la comunidad y preservar de sus antepasados la huella de África. Inmari Barcia, Canal Cubano de Noticias. Inmari Barcia, Coavisión Internacional.